El pasado 30 y 31 de enero, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, estuvo en México para realizar una visita oficial y tratar asuntos sobre inversiones y lazos económicos, así como de otros temas como la situación actual que se vive en Venezuela. Por lo anterior, Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal, dijo que la relación entre México y España se ve fortalecida tras las reuniones de Pedro Sánchez con Andrés Manuel López Obrador. La estancia de Pedro Sánchez sirvió para que ambos países acordaran reforzar la colaboración en asuntos prioritarios como medio ambiente y combate al cambio climático, migración, Agenda 2030, derechos humanos e igualdad de género. Además, Julián Ventura destacó que en la construcción de la relación bilateral se encuentra el rubro económico, particularmente las inversiones de empresas españolas en México. AMLO y Pedro Sánchez dialogaron sobre los esfuerzos de México para articular el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, así como acciones en conjunto para proyectar el idioma español y la importancia de los hispanoparlantes en otras naciones como Estados Unidos. El regalo que le he hecho al presidente AMLO ha sido el acta de nacimiento de su abuelo, en 1893, en un pequeño municipio de Cantabria, para reivindicar lazos, raíces del pueblo mexicano y el pueblo español, dijo el jefe de gobierno de ese país, Pedro Sánchez, de visita en México. PIC.twitter.com.itxlfh8ac.angelsoriano.carrasco.arrobabrecharevista.ianuari 31.2019 El funcionario de Relaciones Exteriores recalcó que España es el segundo inversionista en México, e indicó que la presencia del empresariado español abarca a casi todos los sectores, por lo que se trabaja en impulsar a las pequeñas y medianas empresas con la estrecha relación que ha quedado de por medio. Pedro Sánchez también se reunió con empresarios españoles que radican en México y asistió a colocar una ofrenda floral en el Monumento a los Niños Héroes en la capital del país. Con información de SDP Noticias Político y el Economista Foto Isaac S.Q.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.